... Queremos compartir un testimonio directo de una piba que está involucrada en un caso como este. Vamos a estar ahora charlando con Karen Marín. Ella ahora, ahora, en este momento, está cumpliendo prisión domiciliaria por un delito que no cometió, por una causa que está armada porque se defendió de un robo y hoy es víctima de este tipo de causas. ¿Cómo estás, Karen? Buen día. Hola, Oscar. Buen día. Bueno, primero y principal, quiero agradecerte por el espacio. Y, bueno, me voy a presentar quién soy. Para los que no me conocen, yo soy Karen Marín, tengo 20 años, soy estudiante terciario de la carrera Historia del Instituto 83 San Francisco Solano y, además, soy dueña de un local de peluquería y barbería. Bueno, comentarles que el octubre del año pasado, yo acompañaba a mi pareja a la parada cuando fuimos abatidos alrededor de siete delincuentes. Bueno, a él lo arrinconaron por un lado, a mí me arrinconaron por el otro. En el interín yo sufrí también, me habían arrinconado entre dos a mí, yo estaba bajo amenaza con uno con un cuchillo, otro tenía atrás, mientras me manosea y buscaba alguna pertenencia. Bueno, en ese interín yo logro forzajear con uno, con el que tenía delante mío, y le logro sacar su cuchillo y, con su mismo cuchillo, le doy a uno que estaba de espalda, que tenía a mi pareja, que lo tenían entre tres. Entonces, bueno, yo me dirijo a mi casa, despido a mis padres. Bueno, no tardarían tampoco en llegar las amenazas porque vinieron a patotearnos la casa. Nosotros, bueno, llamamos al 911, cuando ellos ven que se acerca el patrullero salen corriendo. Ahí, bueno, nosotros ese día realizamos las dos denuncias correspondientes, ya que ese mismo día suprimos dos amenazas, directamente en mi hogar. Y bueno, ahí comenzaría lo que hasta el día de hoy es la odisea. El 20 de noviembre a mí me van a detener. La brigada de Quilmes, con una orden de allanamiento, y acusada con una carátula que era robo agravado con uso de arma blanca y tentativa de homicidio. Y además, ¿cómo se le decía esa imputación? ¿Robo agravado por el uso de un empleo de armas en el cuchillo y tentativa de homicidio? Y tentativa de homicidio. Bueno, me leen la acusación, está la carátula que te estoy diciendo, y me leen la acusación y me acusan de que yo robé una gorra. ¿Una gorra? Y una gorra. Y además, bueno, la orden de allanamiento da negativa, porque ninguno de los objetos que estas personas me acusaban jamás estuvo en mi casa, así que la orden de allanamiento da negativo. Bueno, yo ese día que me van a detener estaba en mi casa, justamente me estaba preparando para unos finales, y bueno, ahí me trasladan a la brigada de Quilmes, después, esposada, bueno, los primeros días fueron infernales, yo dormí dos días esposadas en una silla, sin una incomunicación, porque no me dejaban ver a mi familia, estuve detenida en lo que es el famoso pozo de Quilmes, que antes era un lugar de tortura y clandestina en la época militar, que ahora es museo, y los siguientes días dormí en el piso de un calabozo, también incomunicada a mi familia, les tenía que robar para que me pasen un vaso de agua, y bueno, después ahí me llega la notificación que el fiscal me deniega el escarcelamiento, es decir, la libertad, y me trasladan directamente a la unidad 3 de Melchor Romero, al pabellón 2. Yo no tengo antecedentes penales, no tengo ninguna denuncia, jamás estuve en una comisaría, jamás tuve conflicto con nada. Bueno, esto es solo la odisea. ¿Qué pasa? Me arman una causa. ¿Recordás cómo se llama el nombre del fiscal? Sí, María Aparicio. Ah. María Aparicio, sí, estoy en la fiscalía número 2 de Quilmes, de Leonardo Sarrar. Vos, este, bueno, esto que tuviste que padecer, vos vivís en un barrio en Belsolano, digamos, estuviste, si no me equivoco, tres meses en Melchor Romero, ¿no? Sí, estuve tres meses en Melchor Romero. ¿Y cómo es para vos, que no tenías antecedentes, que sos una chica, bueno, que estudiaba, que laburás, tenés tu trabajo, estar tres meses en Melchor Romero? Y para mí fue totalmente difícil, angustiante, y también tener ese miedo, porque no solo me enfrentaba a una causa armada que me estaban acusando de algo que no cometí, que mi acto fue en legítima defensa, y un montón de incertidumbres que yo no podía creer que el sistema judicial se estaba manejando de esa manera, porque mientras me retenían a mí, mis verdaderos agresores, hasta el día de hoy, siguen afuera. Y también, bueno, el que me ayudó, el que me armó la causa, es uno de los delincuentes, y bueno, es su mismo hermano, es su abogado. ¿Vos crees que esto tiene implicancia al tema de la convivencia con la policía? ¿De que te hayan... Y sí, está implicada... Sí, 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 para mí está implicado. Primero y principal, porque, bueno, el hermano de este agresor trabaja en el sistema judicial de Quilmes, es su propio defensor, y bueno, y además, por todas las maneras que se manejaron, por ejemplo, nosotros en la semana, cuando hicimos las denuncias, se nos archivan. se nos archivaron las denuncias en un poco plazo, y además en la manera que se manejaron. Por ejemplo, hay personas que están en comisaría y esperan, hasta un año pueden esperar para que las trasladen a una unidad. A mí me trasladan a la semana, sin antecedentes penales, sin nada, y directamente un pabellón que es población, ni siquiera en resguardo físico, o en otro pabellón que es conducta, que ahí mandan a las que no tienen antecedentes, nada, a mí me mandaron ahí, con residentes, con minas jodidas, como diciendo, arreglatela. Y también me enfrentaba a eso, a ese sistema judicial, y a esas manos que se estaban manejando así. También un poco, Karen, te ayudó, digamos, en esta situación terrible, que tu familia se movilizó rápidamente, tu papá, tu mamá, tus amigos, se movilizaron, y esa movilización, por lo menos, tuvo el efecto de que te diera la prisión domiciliaria, por lo menos. El arresto domiciliario, sí, además, estuvo desde el primer día que se llama la Coordinadora contra la Impunidad Policial, que es una organización que se encarga y lucha contra todas las personas que están acusadas por algo que no cometieron, estuvieron desde el primer día ellos, y ahí también tratar de guiar a mi familia y tratar de guiarme a mí desde ese lugar, porque te meten a tu casa, te llevan a un hijo y encima además que te acusen por algo que no cometiste es totalmente terrible. No, ese sentimiento de que te acusen profesionales, por así decirlo, fiscales, jueces, y estar entre cuatro paredes en una celda, es una sensación que no se la deseas a nadie, porque lo único que querés es que te sepa la verdad y vivís con esa incertidumbre que vos estás encerrado, pero los verdaderos responsables están afuera en la calle como si nada. Una última cosita, Karen, cuando entras a tu WhatsApp para conectarnos, vos tenés una frase que dice la verdad siempre triunfa. ¿Estás convencida de eso? Sí, estoy convencida, la verdad siempre triunfa y además la lucha y la movilización por parte de mi familia y que se sepan que las causas armadas existen que es un problema que no solo me afecta a mí sino que nos afecta a todos como sociedad porque a cualquiera de nosotros se nos puede detener de manera ilegítima armar una causa y acusar sin pruebas concretas y hasta el día de hoy me acusan por algo que no cometí no hay ninguna prueba concreta de lo que me acusan pero yo ahora el 20 de noviembre sigo privada de mi libertad y ya es un año. Bueno, Karen, te agradecemos mucho tu testimonio y esperemos que sea verdad eso que la verdad siempre triunfa. Triunfa. Muchísimas gracias, Oscar. Escuchamos a Karen Marín Karen Marín tiene 20 años una piba estudiante de historia trabaja tiene su peluquería y está acusada por robo agravado por el empleo de armas y tentativa de homicidio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.